En el marco de las reaperturas en la Ciudad de Buenos Aires reabrieron las ferias artesanales. De esta manera se pone nuevamente en marcha la actividad para los comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de 22 ferias de manualistas y 9 ferias de artesanos. Un total de 4.772 feriantes que volvieron a funcionar en 33 emplazamientos. En realidad ahora estamos trabajando 80 personas. En esta feria normalmente somos 120, por eso generalmente habría pasillos mucho más angostos. Ahora hay pasillos de casi 2 metros y no más de 4 personas por isla. ¿Se van a realizar operativos de limpieza intensos? También eso, efectivamente, todo, de hecho en el tiempo de pandemia se aprovechó y se lavaron todos los techos y cosas que son más difíciles. Se volvieron a pintar los fierros, estamos avanzando en esa dirección. Y efectivamente antes de cada armado y desarmado es parte del trabajo que hacen los armadores, hacen toda la parte de limpieza. ¿Qué están viendo? ¿Qué están comprando? Estábamos mirando, estamos esperando a mi hija, que está haciendo una sesión de fotos y pasamos a ver los puestos. A recorrer un rato después de tantos meses encerrados, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la verdad contentos por ellos que son los que necesitaban volver a trabajar. Yo igual no soy de Capital, pero la verdad que sí, me gustó mucho la feria.